Bienvenidos al sorteo 1704, estamos en chance el dorado noche para hoy lunes 27 de junio, nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuentre su pagatodo en los 116 municipios de Cundinamarca, las 20 localidades de Bogotá, recuerde que también tenemos nuestra aplicación pagatodo desde la comunidad de sus celulares y puede convertirse en el próximo millonario de Colombia, este es el resultado, gana el número 5630, resultado 5630, 5630, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto, es correcto, gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue lo en pagatodo para todo.